Hoy nos encontramos en el molino cooperativo del norte de la provincia de Misiones, específicamente en Comandante Andresito. Esto es un sueño realizado, un sueño de la familia yerbatera del norte de la provincia, donde se genera la unión de empresas privadas y cooperativas, donde vamos a trabajar juntos desde la Asociación de Productores Yerbateros del Norte, quienes somos los que estamos construyendo esta gran herramienta, que va a ser una generadora de mano de obra y también va a ser la generadora de darle la posibilidad al productor y a la pequeña empresa de tener su propia marca, de soñar con el salir al mercado. El futuro nuestro es tener empaquetado la yerba con una marca propia, tenemos que ir por el paquete. Yo creo que tenemos la gran posibilidad, con el acompañamiento del gobierno de la provincia, en primer momento 298 millones de pesos, donde invierten con capitales genuinos del gobierno de la provincia, con el acompañamiento del gobernador, el doctor Herrera Huat, quien puso la mirada hacia el sector, como se dice, miró hacia el interior de la provincia, generar una empresa para el bien de la familia yerbatera. Cuando hablamos de familia yerbatera, arranca desde el trabajador, al trabajador que levanta en cada mañana a cosechar la yerba, al productor que cuide la planta, que es el que genera el oro verde de nuestra provincia y del mundo. La infusión nacional, la yerba mate, el secadero, la cooperativa, la pequeña industria. Por esto, esto va a ser lo que va a generar inclusión económica para toda la cadena. Y por qué no soñar con seguir heredándole una certeza económica para nuestros hijos. La herencia está en nuestras manos, en nosotros construir, fortalecernos, unirnos. No solamente ser productor o ser trabajador, sino que soñar con que el consumidor consuma un paquete de yerbas desde su mano, desde la mano del verdadero productor de la provincia, desde la mano del verdadero hombre que pone el hombro en la tierra colorada. Como en el Citeño tengo la seguridad, la certeza, que no nos vamos a olvidar, que no nos vamos a olvidar la gran obra que nos está dando la provincia de Misiones. Esto da fe a los hechos. Esto es obra que va a quedar, que vino para hacer, que vino para fomentar el trabajo, la generación, la economía, la inyección económica que necesitaba nuestra provincia. Y tenemos que ser capaces de no olvidarnos las buenas obras, los buenos actos de nuestros gobiernos para garantizar el futuro, el porvenir. Gracias por ver el video.